Oh, Blanca Navidad, sueño, y con la nieve alrededor. Blanca es mi primera y es mensajera de paz y de puro amor. Oh, Blanca Navidad, nieve, un blanco sueño y un cantar. Recordar tu infancia podrás al llegar la Blanca Navidad. Oh, Blanca Navidad, sueño, y con la nieve alrededor. Blanca es mi primera y es mensajera de paz y de puro amor. Oh, Blanca Navidad, nieve, un blanco sueño y un cantar. Recordar tu infancia podrás al llegar la Blanca Navidad. Oh, Blanca Navidad. Oh, Blanca Navidad. Oh, Blanca Navidad. Oh, Blanca Navidad. molestara la Blanca Navidad. Ag Oh, Blanca Navidad. Gracias.